¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Open World MMO Sandbox y vamos a ver qué tal. Acá lo primero es seleccionar el control del carro, método, yo voy a elegir flechas de dirección. Hola. Ok, Frank Sage Hew. Ok, dice que Fred me dijo que me va a estar esperando allá en no sé dónde Riatas. Y bueno, se ve bonito mi carro, de hecho se ve bien el juego, se ve perrón. A ver, ¿qué pasa si choco? ¿Se destruye o no se destruye? Parece que no se abolló ni tantito. Ahorita hay que darle un buen tundazo más fuerte, a ver si... Espérate, aquí es el lugar. Ah, no, es acá. Aquí a la derecha entramos con drift, ok. Ah, no pude. Tal vez acá sí puedas echar drift. ¿Soporte para Justin tendremos? ¿No tenemos? Bueno, por lo menos no del auto. Hola, bestia, ¿qué pasó? Ahí está Fred, ahí está Fred. ¿Qué pasa, perro? Eh, parece que sí trae un trancazo mi auto, como que sí lo colisioné. Espero que no se me ponga picudo. Y me quiera descontar el perro. Oh, mira, ahí hay una, para que te subas. Corre, 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 corre. Podemos... What the hell... What the hell, Mike? Sorry, Frank, you know traffic jams. Y me va a traicionar. I don't give damn... I want... Wait next time. Where did you get that car? Stole. Want them to colaros. Mucho texto. Mucho texto, perro. Vámonos en este auto, entonces. Al parecer lo tenemos que llevar a algún lugar en específico. Suelta la chancla. Oh, espérate. Esto tendrá más calidad gráfica. Oh, sí que la tiene. Eh, graphics. Vamos a ponerle auto. No, mira, vamos a ponerle maximum. Y creo que ya es todo lo que se puede modificar. Vamos a ver, se ve mejor. Pues sí, va a 60 cuadros. Eso es un hecho. Y a 60 cuadros se ve mejor. Pero la calidad, pues sigue siendo la misma. Creo que sí se ven un poquito mejor las texturas. No sé. No estoy seguro. Pero a 60 cuadros sí se ve bonito, la verdad. Bueno, vamos acá. De aquí vamos a salir a la derecha. Oh, la bestia. Era la derecha. Baboso. Casi me salgo de la carretera. A ver, cámaras. ¿Qué cámaras tenemos por aquí? Ay, ay, ay. Me estoy saliendo, me estoy saliendo. A ver, otra cámara. Ah, esa tapera, eh. A ver, otra, otra, otra. Oh, esa está buena. Fum, a ver, esta. Ah, esta está chida, esta está chida. Rampiamos o qué? Fum. Ah, la bestia. Me volqué, compadre. ¿Y ahora cómo lo enderezo? Ah, se endereza solo. Ok, por entre las piernas del oso no pudimos pasar. Vamos, baja un poco más, baja un poco más. Reversea, reversea. Acelera un poco más. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Lo tienes, lo tienes. Estás a punto de salir, estás a punto de salir. Estás a punto de salir, perro. Estás a punto de salir. Te falta poco, te falta poco. Te falta poco. ¡Ámonos! Vámonos, viene enfierrado. Es que le hace falta el... Ahí estaba la gasolinera. No llegué. Me dalió puro chorizo. ¡Vamos a tomar un atajo! Aquí me frena. Al parecer no me va muy bien por la terracería. Efectivamente, no es buena idea ir por la terracería. Te haces muy lento. No fue un buen atajo, la verdad. Aquí vamos a llegar derrapando. Y yo quería llegar derrapando con todas las de la ley. ¡Ah, míralo! Es que hasta tiene unas bonitas cinemáticas y todo. Se suponía que era un juego sandbox, pero ya me parece que es más como un juego de gangsters. Como que estoy haciendo misiones o no sé. A ver. Un buen drift aquí. ¿Dónde conectamos otro drift? Aquí adelante. Mira, aquí vamos a conectar otro drift. Aquí un drift perrón, mira. ¡Ja, ja! Aquí se va a hacer la plomacera o qué. ¿Qué pasa, Tommy? ¿Qué pasa, Tommy? Oh, de Rice, Frank. Las cosas se han ido. Es bueno ahora. Si te encuentro la comida, te encuentro algo. Mucho texto, perro. Mucho texto. Skip. Vamos a darle skip. Oh, ahora nos vamos en el trailer. Como que andamos aquí haciendo misiones de aquí. No manches, pero yo no quería conducir el trailer. Pero bueno, pues ya que. Vámonos. Vámonos recio en el trailer. Este no puede derrapar o sí. A ver, le puedo hacer zoom al mapa. Oh, mira el mapita que tengo acá del lado izquierdo. Sí le puedo hacer zoom. A ver. Oh, hola bestia. Ya, espérate, espérate. Frena, frena, trailer. Frena. A ver qué tal se ve la ciudad. ¿Se ve bien? Ah, la bestia. Se ve una ciudadzona loca. Muy bien, la verdad. Muy bien. ¿Cómo puedo quitar esto? Ay, ay, ay. Ya pude, ya pude, ya pude. No pase por el checkpoint. Si no paso por el checkpoint, no cuenta. Vámonos. Solo tendría que conducir aquí, ¿o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo tendría que conducir aquí, ¿o qué? Oh. Pork shop. Pork shop. Un helicóptero de la chota. Tomy nos traicionó. Tomy nos traicionó. Los puercos. Apectobá. Supongo que Apectobá es igual que Wasted en GTA, ¿no? Apectobá. Wasted. Y aquí vamos a tener que arrancar desde cero. Ya andábamos acá con los jefes. Nueve años después. Oh, vamos saliendo del bote. Almoz, ten años de vida en vain. Cops tomó todo. Tengo que correr. Todo lo que yo sabía, en el slammer, quería levantar en mi propio. Primero, tengo que encontrar un trabajo. Pop, pasaron nueve años en el bote. Choose your starting location. Vamos a elegir aquí. No sé qué haya de diferencia. Y tengo que conseguir un trabajo, supuestamente. What a place, kind of middle of nowhere. It seems... Mucho texto. Vamos con este compa, pues. Parece que con él vamos a hacer misiones de conducción. Aceptar, 300 en el día. Acción. Fuel delivery. Refueling cars. Long distance transportation. Yo creo que refueling cars. A ver. Refueling cars. Vamos a tener que llenar los tanques de gasolina de otros vehículos. Get into the truck. To the truck. Ahí estamos. Y ahí quiere llenar de combustible otros vehículos. Supongo que tengo que salir de acá, ¿no? De la fábrica primero. Simón. Ganancias. Cero. De momento llevo cero ganancias. ¿Dónde estarán los primeros que tengo que refiliar? Tal vez por aquí de vuelta. No, por aquí no voy a dar vuelta. Y tal vez si era por ahí. Vale, yo chorizo. Habrá un camino que me lleve por aquí. A lo mejor sí. A ver, vamos a testear. Oh, no, no había camino. Valió caca, valió caca, valió caca. Se cancela, se cancela. Debía haber visto bien el mapa. Ah, ya vi en el mapa. De hecho, qué curioso. Mira, aquí en el mapa se ve clarito. Era por aquí a la izquierda. Y luego a la izquierda de nuevo. Ahí en el mapa estaba la dirección. Aquí está el auto, aquí está el auto. Ah, ese parece a mi carro que yo tenía antes. Refilling, ahí está. ¿Cuánto me pagaron? Cero, cero earnings. Qué calaqueado, ya me mandaron por el otro. Ya sé que voy por debajo. Bueno, amigos, ¿saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un buen like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense, Chidowan, la vimos. Eh, ese se ve que está ahí atrás, ¿no? Se ve que está... Ah, no, no es cierto. Es que en el mapa me lo marca ahí, pero... No, ya vi que no. Ya vi que está muchísimo más. Lejos de lo que yo pensaba. Sí, mira acá. Ah, la bestia está ahí lejos. Y mira, hay muchos lugares en el mapita a los cuales puedes ir. Mira, hay bastante ahí. Bastante mercado y toda la cosa. Oh, está perro. Uh, si te vienes por aquí, eres súper lento. Necesitas irte por el... Por la carretera forzosamente. Ya le di complete. Pues no me pagaron nada porque no hice la misión completa. Bueno, ahora sí, amigos. Chido, la vimos. Oh, espera, aquí está el market. Oh, espérate, espérate, espérate. Market. Blocks. Wood. ¿Puedo comprar wood? Claro que sí. A ver. No, no puedo. Garaje. Oh, no tengo autos. Oh, pero puedo comprar unos cochecitos. Real estate. Ah, la bestia. Real estate, business, clan. Settings. Bueno, pues es todo. Bueno.